Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 65, donde pusimos a prueba nuestra Lanitz Neuron G6 Pro 18 y 5 junto a Juan Diego Jones. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, nos encuentras como Lanitz Colombia. En esta sesión hablamos de las cualidades y beneficios de la Lanitz Neuron G6 Pro y las características que debe tener un computador para poder editar videos. Nosotros usamos el programa de edición Adobe Premiere Pro. Lo primero que hicimos fue abrir el programa de edición y vimos la rapidez en la que este programa abrió. Después reproducimos un video en 4K y allí se observa la fluidez en que el video reproduce. Algo que no todos los computadores pueden hacer. La siguiente prueba que Juan Diego hizo fue renderizar un video en HD. Nuevamente la Lanitz Neuron G6 demostró un gran rendimiento. El video fue exportado en cuestión de minutos, algo que por lo general puede llegar a tardar horas. Y por último, utilizo otro programa de edición, como lo es After Effects, mientras Adobe Premiere generaba el video ya editado. Los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Expertos Lanitz. Además, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz.